Música Nuestro modelo de desarrollo territorial ha ido parejo a los modos de producción. Frente a un modelo relativamente disperso en el territorio y autónomo respecto a sus recursos, a los recursos que tenían, hemos pasado con el avance del capitalismo a un modelo de población concentrada y muy dependiente de recursos ajenos, de recursos que están muy lejos. Esto ha sido posible en un periodo excepcional de la historia de la humanidad gracias a una energía barata y masiva, la energía precedente de los combustibles fósiles. Esto ha permitido acaparar tierras y movernos mercancías y personas de forma indiscriminada, pero con un impacto global y local muy serio. Impactos globales como el cambio climático e impactos locales como alerta a la Organización Mundial de la Salud, que indica que ya una de cada ocho muertes en el mundo se producen por efecto de la contaminación atmosférica. Frente a esto, es necesario desarrollar políticas que pongan en el centro a las personas y en el centro también a los ecosistemas que nos sustentan. Políticas que favorezcan la transición hacia un modo de producción más sostenible y más acorde con los recursos de que disponemos. Políticas que también permitan movernos de una manera eficiente y racional. Por todo ello, el próximo 25 de mayo, el poder de la gente también cambia el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!